La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Si nos acercan recién hoy al encuentro, les comento que ayer vivimos una jornada a plena música. Y hoy vamos por más. Hoy nos acompañan el coro polifónico Um Lam, dirigido por el maestro Hugo Schwarz, oficiando de coro anfitrión. El coro Aviva Voz, dirigido por la maestra Marilí Núñez. El coro Voces de Nuestros Aires, dirigido por el maestro Fernando Martorell. El coro Yupás, dirigido por el maestro Hugo Castro. El coro de Egresadas, del coral femenino de San Justo, dirigido por el maestro Gregorio Freitas. El coro Rotary de Libertad, dirigido por la maestra Adriana Videla. Y el coral Eumenia, y su maestro Leonardo Rodríguez Bauman. Hola, soy Hugo Schwarz y con el coro polifónico y el ensamble vocal femenino de la Um Lam, vamos a cantar del compositor británico John Rudder, The Lord Bless You and Keep You. Que el Señor te bendiga y te guarde. Con acompañamiento en órgano de Julieta Giordano y preparación vocal de Adriana Alba. Estamos muy felices de compartir la música con agrupaciones amigas en este espacio de encuentro creado por nuestra universidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 Núñez, directora del coro A Viva Voz de la ciudad de Olavarría, participando de este encuentro virtual que organiza Hugo Schwab y sus coros y con todos los coros que participen en esta oportunidad. Era un espacio que teníamos reservado para hacernos una visita, pero las circunstancias son estas. Aún así, estamos presentes y con una canción que se llama Son Borinqueño y que habla de la alegría de cantar todo el año y en todas las circunstancias. Vaya un abrazo enorme desde Olavarría y del coro A Viva Voz para todos ustedes. Suenan tamboriles y bombón, suenan las maracas y el tambor. Ya, para empezar la fiesta, suena uno con la trompeta y marear la bandereta. No moremos a bailar con vos, cuando no nos tocan con vos. Canta mi pueblo, canta mi gente, canta en enero, canta en diciembre. Canta mi pueblo, canta mi gente, son Borinqueño. Canta mi pueblo, canta mi pueblo, canta mi gente, canta en enero, canta en diciembre. Canta mi pueblo, canta mi gente, son Borinqueño. Oye, que la fiesta ya empezó, unos invitados y otros no. Oye, que salga la fiesta, esa gente no se cansa. Y la gente de una danza, una serie o gran danzón. Y esa gente de un poco a poco. Canta mi pueblo, canta mi gente, canta en enero, canta en diciembre. Canta mi pueblo, canta mi gente, son Borinqueño. Canta mi pueblo, canta mi gente, canta en enero, canta en diciembre. Canta mi pueblo, canta enero, canta enero, canta enero, canta enero, canta enero, son Borinqueño. Son Borinqueño, son Borinqueño, son Borinqueño, son Borinqueño. Hola, mi nombre es Fernando Martorell, director del coro Voces de Nuestros Aires. Y estamos muy contentos de participar en este ciclo coral virtual organizado por la Universidad de La Matanza. Agradecemos mucho al maestro Hugo Schwab por la convocatoria. En este caso, les presentamos una canción que hemos grabado y editado en época de aislamiento. Me refiero a Costumbres Argentinas de Andrés Calamaro, con un arreglo que me pertenece. Muchísimas gracias a la Universidad de La Matanza y espero que les guste. Un, dos, tres, vamos. Muero en el gran desvuelo y vuelvo a empezar de nuevo cada vez. ¡Gracias! ¡Songüen! Caminando, caminándote, mi calle que quizás yo pueda cambiar. Cada vez cambiada, este amor, este amor de costumbres argentinas de decir no. El problema es otra vez la situación, cada vez peor de razón. Y yo camino todo y creo, y de cada vez que quiero y me espero. Caminando, caminándote, mi calle que quizás yo pueda cambiar. Caminando, caminando, caminándote, mi calle que quizás yo pueda cambiar. Caminando, 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 mi calle que quizás yo pueda cambiar. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Hugo Castro, director de Yupaz. Y es un placer enorme estar compartiendo con todos ustedes este encuentro coral organizado por la Universidad Nacional de la Matanza. Quiero agradecer al maestro Hugo Schwab por su gentil invitación y vamos a estar participando con un clip que realmente lo hemos realizado con mucho cariño rememorando actuaciones, cantando en este tiempo de pandemia. En fin, queremos compartirlo con todos ustedes. Esta obra es de música ligera. Muchísimas gracias por la invitación y que lo disfruten. ¡Gracias! 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 a través de la música y a través del canto comunitario. Hoy les traemos para compartir uno de nuestros trabajos virtuales de este año, que es el bolero Eres tú, de Juan Carlos Calderón, con arreglos del maestro Marcelo Balba. Espero que sea del agrado de todos ustedes, como ha sido también para nosotros una gran alegría. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 eumenias de la ciudad de bellavista y bueno quería agradecerles a hugo y a todos los organizadores del evento coral en la que bueno vamos a mostrar un poco el trabajo que estuvimos haciendo en este tiempo de pandemia espero que sea de su agrado y bueno les mando un saludo grande a todos y Amén. 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 En casa, unidos, cantando. Amén.